Con un ingente despliegue de seguridad y 74 periodistas acreditados, el rey Felipe VI llegaba a Ponferrada para participar en el final de los actos de celebración del 25 aniversario del campus berciano. Lo hacía con expectación y con el agradecimiento de los ponferratinos que lo esperaban llenando las calles de banderas de España y gritando ¡Vivas al rey! Felipe VI llegó al campus para visitar sobre todo a sus estudiantes que quisieron enseñarle la actividad que se realiza en estas dependencias. Desde la Escuela de Ingeniería Forestal, el rey conoció cómo se ha conseguido transferir conocimientos hacia las empresas en concreto en el sector del Chopo con dos APPs punteras. También los alumnos de fisioterapia quisieron mostrar al monarca las terapias relacionadas con el pilates con las que trabajan. El rey se mostró interesado por esos trabajos y compartió con los estudiantes un agape berciano realizado por ellos mismos en el que no faltó la empanada, la cecina y vino del Bierzo. Antes se escuchó una tertulia sobre las posibilidades del campus en las que participaron dos egresados y empresarios, Begoña Bello y Jesús Martín, además de un representante de los profesores Rubén García y una alumna de último curso de fisioterapia, Andrea Marcos. Todos coincidieron en que este campus es una fábrica de conocimientos a exportar, una idea en la que profundizó el rector Juan Francisco García Marín, que protagonizó el único discurso que hubo en la visita real. Marín habló de conseguir un campus sostenible, verde, saludable e inclusivo, pero sobre todo de futuro, dijo, recordando el bautismo que se dio al campus hace 25 años. Después de firmar el libro de honor del campus, el rey se dispuso a visitar el Ayuntamiento de Ponferrada. Lo hacía por primera vez como rey, aunque hace 25 años había estado como príncipe participando en una reunión con nueve alcaldes de la cuenca minera para conocer su realidad. El rey quiso saludar a los ciudadanos que llevaban horas esperándole en la plaza del Ayuntamiento y después compartir unos minutos con la corporación. El alcalde de la ciudad, Olegario Ramón, manifestaba su simpatía con el monarca, al que puso como ejemplo de amabilidad y concordia. A él le entregaron el escudo en plata de la ciudad y también recibió una camiseta conmemorativa del centenario del club futbolístico local. Varias instituciones provinciales y autonómicas acompañaron al rey, entre ellos el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el de las Cortes, Carlos Poyán, que realizaban también su primera visita a Ponferrada en sus nuevos cargos. También estuvieron Virginia Barcones, delegada del Gobierno en Castilla y León, y Juan Francisco García Marín, rector de la Universidad de León, además del subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez, y la delegada territorial de la Junta, Ester Muñoz, entre otros. ¡Viva el rey y viva España!